Bueno, y voy a aprovechar este impulso de armar cosas, videos. Vamos con otra banda uruguaya, la Bela Puerca, con un tema que se llama Colabore. Arranca con Fa sostenido mayor, va a La en el quinto espacio, y Si en el séptimo espacio. Puede ser así todo con cejilla, que es más simple, porque solamente es trasladar la misma forma a otros espacios. O puedo tocarlo tipo quinta, o sea, sin cejilla, para que no me canse la mano. Bien, que es lo mismo. Traslado del segundo espacio, que es Fa sostenido, al La, que es en el quinto espacio, al Si, que es en el séptimo espacio. Bien, puede ser como gusten. Si están con una guitarra ustedes solos, puede ser ahí. Bien, así le agregan como una sonoridad, una resonancia mayor. Si no, puedo hacer, si no quiero hacer cejilla ni quinta, puedo hacer Fa sostenido. Ahí sí lo voy a tener que hacer con cejilla. La mayor. Y después el Si, que también es con cejilla. Si mayor. Bien. Y arranca justo como te quedas ahí al principio. En cualquier lugar se encuentra la vida. En cualquier rincón se esconde las piedras que busco. Dejando mi cuerpo de blanco Dejando mi cuerpo de blanco Para los que quieran tirar MISI La mayor MISI Ahí viene un DO sostenido menor SOL sostenido menor DO sostenido menor SOL sostenido menor LA mayor SI mayor Bien, vamos de vuelta, vamos lento ahora En cualquier lugar SI mayor Se encuentra en la vida la mayor MISI LA DO sostenido menor En el cuarto espacio SOL menor Sostenido en el cuarto espacio DO sostenido menor SOL sostenido menor LA mayor SI SI ESTRIBILLO LA COLABORÉ PARA NO DESAPARECER SI LA Tercera vuelta Tercera vuelta Y en la última hace LA mayor SOL sostenido DO sostenido menor SI BI BIEN 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 Es un tema bastante simple No voy a alargarlo más que esto Es escucharlo y ubicar los acordes Que son bastante simples Salvo Las cejillas Que tiene por ahí dando vueltas MI mayor SI MAYOR LA MAYOR Bien Que ahí pueden optar por hacer todos los acordes Hay que El LA y el SI Siempre hacerlos con cejillas Si quieren Bien Puede ser así Pueden hacer el MI mayor De esta otra forma Pero a mi ese acorde Osea Todos los acordes los pueden hacer de distintas formas Pero este tiene una buena resonancia Ahí más grave Un poco más de cuerpo Bueno Eso es cuestión de gustos Si No tiene nada más que eso Así que otro tema para disfrutar Colabore